Vale, vamos entonces a probar que el conjunto de los f barra donde f es un polinomio de q de x de grado como mucho 2 es un sistema completo de representantes de las clases de A. Para ello vamos a empezar viendo A, que si tenemos cualquier polinomio en q de x la clase de G se puede escribir como la clase de un polinomio f de grado como mucho 2. Y exactamente igual que en z, la forma de hacerlo es utilizar el algoritmo de división. Por el algoritmo de división. Dividimos G por x al cubo menos 1 y existen unos polinomios C y R en q de x únicos tales que G es igual a C por x al cubo menos 1 más un resto R con el grado del resto menor o igual o menor que el grado del polinomio por el que estamos dividiendo. Vale, estamos dividiendo por un polinomio de grado 3, o sea que con grado de R menor que 3 es decir, menor o igual que 2. Y ahora pasamos al cociente. Entonces G barra es C por x al cubo menos 1 más R barra y según las operaciones del cociente esto es C barra por x al cubo menos 1 barra más R barra. x al cubo menos 1 barra es la clase de 0 o sea que esto es 0 barra más R barra es simplemente R barra. Y recordad que aquí este R tiene grado como mucho 2 es decir, este R es el polinomio F que estábamos buscando. Esto prueba A, falta por probar B.